Ya se acomodaron las calabazas. A unas horas de vencer el plazo legal para tomar decisiones, anoche, las dirigencias locales del PAN, PRI y PRD, determinaron ir en alianza total en Aguascalientes. Este acuerdo se logró bajo la base de que el PAN designará candidatos varones en los ayuntamientos de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y Rincón de Romos, en tanto que en Mujeres Panistas serán las candidatas en El Llano, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia. Al PRI le corresponderá asignar a Banderadas en San Francisco de los Romos, Tepesará y Cocío, todas ellas mujeres, en tanto que asiento será para el PRD, organismo político que ha decidido postular al morenista José Manuel González Mota. Es un hecho que Leo Montañés buscará la reelección en la capital del estado. Toño Martín del Campo tendrá la primera posición a la senaduría y la chuya María de Jesús Díaz será su compañera de fórmula. Por cierto, aquí pretendía colarse Lorena Martínez, quien ayer renunció al PRI en un último y desesperado intento por ser siglada a través del PAN para ir en la segunda posición al Senado, situación a la que se oponen rotundamente todos los panistas. En la Cámara de Diputados, Humberto Ambriz será abanderado a diputado federal por el primer distrito, sin poder buscar la reelección de pabellón, correspondiéndole a Lucero Espinosa el relevo en ese municipio. Por el Congreso del Estado, al PAN le tocará designar candidatos en los distritos locales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 y 18. El PRI solo tendrá la candidatura del 12, en tanto que el PRD irá en los distritos 3, 9, 13 y 16. De esas posiciones, una será para Cuauhtémoc Escobedo, otra para Emanuel Sánchez Nájera y una más para Alma Hilda Medina. Sí, ella irá por el PRD. En la casa de enfrente Morena ocurre todo lo contrario, pues dejaron en el camino al PT y al Partido Verde, de quienes se convencieron solo son un lastre. Eso sí, los morenos llevarán como candidata a la alcaldía a una ex panista y ex petista que ya es morenista.